Insertar imagen y aplicar estilo. Word también nos presenta un icono mediante el cual uno puede insertar imagen desde el exterior, ya sea de una carpeta o también de un archivo. Vamos a mostrar como se muestra, como se inserta una imagen de una carpeta. Por ejemplo, hacemos clic en insertar imagen, clic en imagen, buscamos la imagen que deseamos insertar, en este caso, este de acá, se nos pide insertar y nos aparece la imagen de nuestra hoja de Word. A esta imagen, al insertar esta imagen nos muestra una pestaña adicional, formato de imagen, en el cual nos presenta los cambios básicos que se le puede hacer a esta imagen. Entonces, a recortar, ajuste de texto, posición de la imagen, colores, pero hay una parte que nos dice estilos de imagen. Vamos a aplicar lo que son estilos de imagen. En esta parte, este de imagen nos muestra lo que son contornos de imagen. Vamos a ver, aplicar un color de contorno. Podemos ver como va cambiando de colores. También tenemos grosor de contorno, el marco. Se puede ver como, se puede apreciar como diferentes grosores. También si uno quiere por guiones, también nos muestra diferentes tipos de guiones. Aplicamos este. También tenemos unos efectos de imagen, como son sombras, diferentes tipos de sombras de la imagen. También, también lo que son reflexión, como un reflejo, como muestra la imagen. También tenemos grosor iluminado. Son diferentes tipos. Diferentes tipos de efectos que uno le puede dar a nuestra imagen. Seguro que le esté. También le podemos mostrar lo que son diseño de imágenes. Pero en este caso, el diseño de imágenes se aplica más para temas de trabajos, donde se muestra... No puede ser este tipo jerárquico, organigrama, ¿no? Se aplica más para eso. No tanto se aplica para la imagen, para lo cual estamos trabajando. También acá nos muestra un tema global, ¿no? Los diferentes tipos de marcos que uno puede aplicar en esta imagen. Pueden bajar ahí, ¿no? Y así, se le puede aplicar el carácter de cada persona, a la creatividad de cada persona, como le sea ver su imagen. Eso sería todo en cuanto a... Inceptar la imagen.